Buen provecho Cocina china Brotes de bambú Guantons Es다 Bambú ¡Ajá! ¡Espera, espera! ¡Ja, te agarré! ¡Ah, volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amasa! ¿Ah? ¡Pero si yo sé la palabra mágica! ¡Ténmelo! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¡Listo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya prepárate! ¡Ay, quiero! ¡Bravo! ¡Metió otro gol! ¡Masha gana dos a cero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Masha gana tres a cero! ¡Oso! ¡Terminó el partido! ¡Tenemos hambre! ¿Qué es esto? ¿Avena? ¡No, no, no! Voy a preparar una avena de verdad. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Esto sí que es cocinar! ¡Gol! ¡Nyum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oso, voy contigo! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ya te despertaste! Vine de visita a desayunar contigo. Los peces se están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. Lo que quiero es algo dulce. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. Se acabó la pesca. Cubos de azúcar. ¡Ah! Quiero dulces y dulces voy a comer. ¡Ajá! ¡Ahora tendré que hacer todo yo sola! Sí. El mejor sabor es dulce. ¡A casa! ¡Ajá! ¡Oso! ¡Mira las paletitas que hice para endulzar mi vida! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 Y los cielos cumplan feliz. ¡Ci-tan! ¡Hurra! ¡Océano Ascribón! ¡Cotra maestra! ¡Es hora de izar las velas! ¿Qué? ¡Es un motín! ¡Cambrero de Capitán por la puerta! ¡Caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Es el correo pirata! ¿Por qué no te vas? ¡Veamos, camaradas! ¡Esto se parece al verdadero mapa del tesoro! ¡Tripulación! ¡Vamos a buscar ese tesoro! ¡A máxima velocidad! ¡Tipulación! ¡Tipulación! ¡A la derecha! ¡Tipulación! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A máxima velocidad! ¡Oigan! ¡Ese es nuestro tesoro! ¡Grid! ¡Oigan! ¡Ese es nuestro tesoro! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Contramaestre! ¡Es hora de izar las velas! ¡Muy bien! ¡Avancemos ya! ¡Avortemos! ¡Ríndanse ya! ¡Manos arriba! ¡Caramba! ¡Marineros de agua dulce! ¡Miren el tesoro que encontramos! ¡Esto es para ustedes! ¡Gracias! 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 Te veo a las seis. No, 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 no. ¡Guau! Haces figlos que no saborea una fresa como esa. Si insistes, salgo a pasear. ¡Ay! ¿Pero qué me ocurre? Enciclopedia médica. Retenga la respiración por cinco minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire? Bueno, parece que ya pasó. De hecho, no funcionó. Inflare algunos globos. ¡Eso! Y esto tampoco funcionó. Beber mucha agua en una posición incómoda. Los niñitos tienen Piles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? ¿Y por qué lo tengo yo? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy así? ¿Asustar a quien tiene hipo? Me auscite el hipo Me cansé de hipo No me deja ni hablar Solo tartamudear Por favor, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Porque la paciencia se me va a acabar ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy así? Ay, ay, ay Ahora tú también Tienes hipo Ya basta, oso ¡Suelta el aire! ¡Suelta el aire! ¡Suelta el aire! ¡Suelta el aire! ¡Eh! ¡Ay! ¿Pero qué... ...está pasando? ¡Gracias! 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 Y no solo verlas, vamos a aprender mucho. Y vamos a descubrir. ¿Creen que las caricaturas son solo bromas y chistes nada más? No, no lo son. Hay algunas que quieren enseñar algo bueno. Enseñan. Pero otras ni enseñan ni nada. Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal. Otras son solo jijiiji, jajaja, sin lección. Y ahora, veámosla. Esta lluvia moja hasta las ganas de aprender. Y vámonos a casa de oso. Tendré que hacer lo que sea. Y poder mostrarles la diferencia entre el bien y el mal. Kirito y jijiiji. Kirito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! Pero esto está mal. Esto no está nada bien. Esto sí que no enseña nada. ¡Esto! ¡Sin palabras! ¿Qué es esto? ¡Sí! Con esta no aprendimos nada bueno. Pero está mucho, muy chistosa. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Todos molestan a la gran artista! ¡Uy! ¿De dónde viene este conejito tan guapo a visitarnos? ¿Tú qué querías? ¡Puedes decirme! ¿Quieres llevarte todas mis pinturas? ¿Y yo cómo voy a hacer mi gran cuadrito? ¡Y qué gran sorpresa! ¡Y con mucho misterio! Puedes llevarte todo lo que quieras, pero con una condición. ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cómo los vamos a sorprender ahora! ¡Ay, uy! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hey chicos, tenemos una sorpresa ¡Y tengan, tengan! ¡Les va a encantar! ¡Uf! Justo lo que esperaban, pero no lo esperaban ¡Sí! ¡Una sorpresa es algo que nadie espera! ¿Cómo se visten? ¿Y a dónde irán con eso? ¿Y se pone así? ¿Y qué usan? ¿Por qué se ponen eso? ¿Se ponen eso también? ¿Cómo se pueden poner eso? ¿Y qué es eso? ¿Y alguien por aquí se pone algo así? ¿Y dónde puedes ir vestida así? ¿Y qué es eso? ¿Y qué otras cosas se ponen? ¿Quién se pondría estas cosas? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? A eso llamo yo un gran juego. Muy divertido. Ahora sí podemos conocernos. ¿Esa roba es para pescar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué es eso? ¿Qué es eso? No te enojes. Es que estoy muy aburrida. No tengo nadie con quien hablar. Ojo, Carl. ¿Me puedes hablar, por favor? ¡Hurra! ¡Vamos juntos a que veas mi casita! ¿Y a qué quieres jugar? ¡Oso! ¡Oso! Y tú, no desesperes. ¡Hey, chicos! ¡Ayuda! ¡Úrgente! ¡Pero apúrense ya! ¡Rescápenlo ya! ¡Lo van a encontrar! ¡Y lo van a salvar ahora! Bueno, es que no sé leer. No hay quien me enseñe. ¡Ah! C-I-R-C-O. ¡Pero qué es eso! C-I-R-C-O. ¡Yo también! ¡Quieres jugar al circo juntos! C-I-R-C-O. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¡Oh, Zook! ¡Oh, Zook! ¡Oh, Zook! ¡Haremos lo que sea para encontrarlo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Quién va a creer esa historia? ¡Uy! ¡Otra vez estoy aburrida! ¿Tal vez quieras jugar conmigo? ¿Jugar? ¡Claro! ¡Estoy más que lista! ¡Pero eso es otra historia! Entonces... ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vídeos animados escogeré! ¡Presione el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú! ¡Ah! 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 ¡Ah!